Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, hoy tuvimos dos videos, o quizás tres, no lo sé, no lo sé. Quizás tuvimos dos videos el día de hoy. Último video de la Love Cup, el último equipo que les voy a mostrar el día de hoy por el simple hecho de que ya no va a haber más Love Cup. De hecho, ya cuando suba este video no va a estar más. Así que, nada, los voy a dejar con este último equipo que me armé que la verdad me salió un 4-1, me valió bastante bien. Al principio había puesto a Talonflame de lead y no me resultaba tan útil, la verdad, sinceramente. Entonces, empecé a cambiar a Aromatize como lead y dejando a Talonflame en el banquito y a Sylveon detrás también. En este caso, bueno, como podemos ver ahí, nos habían tirado un Rotom, que es la primera vez que veo un Rotom en el juego. Ni siquiera sabía qué ataques tenía. Así que, simplemente decidí optar por dejar que me pegue a ver qué tenía, qué tal, cómo era que lo aguantaba Aromatize, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá le hacemos un señor cambiazo a lo que viene siendo el área 2S. No sé por qué no es que no se va este señor que se quedó y me sigue farmeando, me sigue farmeando. Acá le vamos a cambiar rápidamente lo que viene siendo Silveon, el doble Charmer en la Copa Amor, o en la Copa Pasión, o en la Love Cup, o como quieran decirlo. Está bastante roto, la verdad. El doble Charmer está bastante roto. Acá le farmeamos enterito al Medichamp, se lo farmeamos entero. Entra el diálogo, se va a comer un Psíquico en toda la cara, al menos que use ese escudito y no se coma nada, que efectivamente se usó su último escudito. Pero a nosotros no importa porque todavía tenemos dos escudos. Nos va a terminar farmeando a ese Silveon. Va a tener mucha energía ese área 2, pero no pasa nada porque tenemos dos escudos. Simplemente es cuestión de usar un escudito en este lugar y el otro ataque ya cargado a un área 2 con poca vida. Para el señor área 2, la verdad. Chau chau, adiós, pa' tu casa, pa' tu casa. Nos vemos y vamos para la próxima pelea. Y comenzamos con la segunda pelea. Empezamos nuevamente con Aromatize de Lead y él empieza con Electro. Vamos a empezar a contarle los básicos a este señor. Tira cuatro básicos de momento. Es el quinto, puede ser un hiper rayo. Así que vamos a cubrir este ataque porque ya me sorprendió una vez. No me va a sorprender nuevamente este señor Electro. Pero tenía un chispazo ahí cargado. Nomás nos biteó un escudito que vamos a dejarlo pasar porque un chispazo yo sé que no nos mata. Además de que no va a llegar a otro hiper rayo en ese momento. Acá ya le debilitamos a lo que viene siendo Electro. Electro nos tira otra vez. Nos tiran a la aranita área 2. Vamos a tirarle un trono para quemarle un escudito. Vamos a dejar que nos farmé. Vamos a dejar que nos farmé para no perder la prioridad del cambio. Más que nada ya sabemos que Talonflame no nos hace prácticamente nada a lo que viene siendo área 2. No nos hace prácticamente nada a lo que viene siendo Talonflame. Perdón, al revés. Nos tira un launch. Nos baja un poquito el ataque. No nos saca nada. Nos baja un poquito el ataque. No, pero no pasa nada porque área 2 es muy, muy débil a lo que viene siendo fuego. No vamos a escudar ningún ataque de ese área 2. Nos va a tirar un cross poison. Que cross poison hace un poquito más de daño. Pero ahí yo quise tirarle el cargado. Se ve que me ganó por prioridad. O porque calcinación simplemente es un ataque de 5 turnos. Nos dejó en rojo y hace un cambiazo a Kraudon. No pudo haber elegido peor Pokémon porque ahora entra nuestro amigo y querido Silvion para farmearse enterito a ese Kraudon que ni siquiera va a llegar a tirar un ataque cargado del pobrecito. Se fue para su casa. Así como vino, se fue. Vino el área 2 y se lo matamos a puros charmazos. Así que segunda pelea victoriosa para nuestro equipo. Y pasemos a la siguiente pelea. Empecemos con la tercera pelea del día de hoy. Blazeken vs Aromatize. Que, bueno, lucha es débil hacia Charmer. Pero al ser fuego también es neutro a lo que viene siendo nuestro Charms. Aunque Jack, mira, con 4 Charms o 5 fueron. Le sacamos más de la mitad de la vida. Eso era un Blaze Kick. No hacía falta ni siquiera cubrirle. Bajamos al Blazeken a puros charmazos. Va a entrar ahora... ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Va a entrar Crustle. Crustle... Me jode un poco Crustle, la verdad. Porque saca mucho Crustle con la pedrada que tiene de básico. Creo que es pedrada. O el lanzapiedra. Es el Smackdown que tiene, ¿no? Le tiramos a Silvion. Acá vamos a tener que cubrir. Sí o sí. Aunque después me di cuenta que Silvion resiste, bicho. Sí, Eshi, tienes que aprender por las debilidades de los Pokémones, por favor. Gracias. Pero no importa. Vamos a cubrir igual. Yo pensé que me iba a sacar un poco más de daño. Después más adelante lo vamos a ver. Van a ver que no me saca nada de daño el Tijera X. Acá no se nos cuela un básico. No pasa nada. Le tiramos un Psiki con toda la cara a ese Electro. Seguramente va a usar su escudito. Uso su escudito. Tiró el segundo básico. El tercer básico. Y nos tira otro chispazo. Lo cual nosotros no tenemos más escuditos. Y vamos a proceder a cambiar de Pokémon. Y vamos a tirar a, creo que Talonflame. Tiraba en esta parte de acá. Le queda un Pokémon solamente. Creo que ahí, creo que ahí sinceramente. Ahí en realidad quise pescar el escudito. Quise pescar a Aromatize de escudito. Por eso tiró el Talonflame primero. Lamentablemente el chispazo nos saca muchísimo. Si nos llegamos a otro calcinación. Y es un GG para nosotros. F por nosotros. Fue mala jugada mía, la verdad. Así que pasemos al siguiente combate. Siguiente combate. Cuarto combate del día de hoy. Empezamos nuevamente con Aromatize. Siempre lo mismo. Y entra un Scraft. Y pobrecito el Scraft. Y tiene que salir de ahí reculeando. Chau chau. Adiós. Para tu casa. Y nosotros nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Porque no podemos sacar ni siquiera al Talonflame. Y sacar a Silvion sería prácticamente lo mismo que dejar Aromatize. Así que dejamos Aromatize. Le contamos los básicos. Para que no nos sorprendan con un hiperrayo. Se lo bajamos totalmente a básicos. Acá vamos a cubrir este ataque. Para poder traerle un trueno al próximo Pokémon que venga. Y ya tener ahí el activo cargado. Y sacarle un escudito. O directamente. Que si el oponente no cubre. Va a estar bastante en la shit. Así que le vamos a tirar nuestro trueno a ese Krustle. Le pegamos. Usa su primer escudito. Hacemos el señor cambiazo a Silvion. No sé muy bien por qué lo hice sinceramente. Seguramente para que no me farmé de más. Ese Krustle. No sé qué pasó por mi cabeza en ese momento. Pero bueno. No importa. Nos tira un tijera X. Como efectivamente no nos sacaba tanto daño. Vamos a tratar de tirarle un side shot. Y acá creo que gasto el último escudito mío. Creo que lo gasto. No lo gasto. No. Lo dejo morir. No pasa nada. Entramos acá con lo que viene siendo Talonflame. Miren la cantidad de vida que nos sacó con tres básicos ese Krustle. Está rotísimo. O Talonflame es muy flan también. Eso es cierto. Entra Scrafty. Vamos a usar nuestro escudo para poder debilitarlo. Más o menos con algo de daño. Hacerle el mayor daño posible en este caso. Le vamos a tirar un Flame Charge en toda la cara. A ese Scrafty. Cargándolo. Está excelente. Obviamente gasta su último escudito. Y vamos a llegar a otro Flame Charge. Quise haber llegado al ataque ala. Creo que es ese. Ataque ala. Pero no. La verdad no me quité de arriesgar. La verdad no me quité de arriesgar. Así que dejé que Talonflame haga lo suyo. Haga el mayor daño. Pasar a lo que viene siendo Aromatize. Y terminar el combate. GG. Victoria para nosotros nuevamente. Y ahora sí. Pasemos al último combate del día de hoy muchachos. Que es nada más ni nada menos contra Batman. Contra el señor Batman. Que se llama Batman el muchacho. Empieza con Electro. Nosotros nuevamente empezamos con Aromatize. Siempre empezamos con el mismo. Ya sabemos cómo termina esta match. Está bastante estudiada. Sinceramente acá nos va a tirar un... Creo que un chispazo nos va a tirar. Acá no... O Thunderbolt, Thunderbolt. Hay gente loca que lo lleva con Thunderbolt. Le tiramos dos básicos más. Y acá la estrategia obviamente como siempre. Es tirar Thunderbolt a lo que... A lo primero que aparezca. No importa lo que sea. Le vamos a tirar Thunderbolt. Cargándolo hasta el excelente. Le tiramos ese Talonflame. Pobrecito ese Talonflame. Cómo recibió ese ataque. Hace el cambiazo. A Lolo Mola. A Lomo Mola. Nunca me sale el nombre bien. Nunca me va a salir. Vamos a tirarle otro Thunderbolt. Vamos a ver si gasta ese escudito. Si no lo gasta va a estar medio en el horno. Lo tiene que usar. Ahí está. Lo usó. Le queda un escudito. A nosotros nos queda también un escudito. No podemos sacar a Talonflame. Pero ni de broma. Vamos a sacar a Silvion. Sacamos a Silvion. Le pegamos con los básicos. Ya es asqueroso. Encanto como pega. Acá tenemos que... Tenemos que cubrir el ataque. Si o si. Bueno, no podemos dejar que se nos muera Silvion. Se nos muera Silvion por el simple hecho de que tenemos a Talonflame detrás. Y a Lolo Mola nos destruye. Sinceramente. Va a tirarse otro Pokémon. Pero ya vio todo esto perdido. Porque tiene Talonflame muy poca vida. Y fue eso todo. El set del día de hoy muchachos. Video cortito el día de hoy. Pero quería traerles el último set. Que ya había prometido. Que iba a subir video con Aromatize. Usando Aromatize en esta copa. Y esperemos que la próxima copa pasión esté más intensa. Y tratar de traerles más videos de la misma. Y esta semana empezamos también con los videos de la Little Jungle Cup. Que empieza... Ya el día de hoy ya empezó. De hecho ya de... Eji debería estar grabando en este preciso momento. Porque esto lo estoy grabando de noche. Para que se den una idea. Estoy grabando esto a las... Casi una de la mañana muchachos. Para tener video ahí en el canal. Así que nada. Ya saben. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.